Bueno aquí tenemos un módulo Pluto, el cliente lo envió porque nos comentaba que no tenía una salida en un relevo entonces como vemos nos está indicando error 23 este error corresponde debido a que está mal configurado en la parte de software entonces allá el cliente, la planta lo que tiene que hacer es mirar los parámetros que están configurados y verificar que todas las salidas y las entradas corresponden a los nombres que están utilizando puesto que este error nos está indicando que hay un error en uno de ellos